como suenas de carrete como suena Gracias. 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 Al auspiciador oficial de Guerrero Vikingo Fish Shire. Es que no se olviden visitar la página en Facebook está como Arroa pesca adictos y en Instagram está como en pesca adicto guión bajo Ro reception y lo aprovechar de mandar unos saluditos, ando con un pequeño torpedo ahí, a José Ignacio Medina, también para su padre José Medina Javieres, que estuvo de cumpleaños, un abrazo grande para el hombre, que no hace muchos días estuvo de onomástico, así que un abrazo grande para el hombre, espero que haya disfrutado su cumpleaños, para Elvis Cocho, un abrazo grande también para el amigo Elvis Cocho, para el amigo Soldix de Mafil, Valdivia, para Luis Vicente Chávez de Metri, Puerto Montt, para Jorge Ponce Pérez, para Tomás Hanmel de Pocón, espero haya pronunciado bien el apellido, para José Morales de Los Ángeles, para Sergio Nail Segovia y familia Nail Molina, así es, y para el amigo Jorge de la Serena, un abrazo grande para todos los amigos, los saludos siempre son especiales para todos ustedes, obviamente un abrazo grande para toda la gente que me sigue, no se olviden suscribirse al canal, empezamos jornadas con el gran Odín, que está ahí pendiente de un pájaro, jajaja. vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Gracias. Ahí tenemos un amigo pescando. Un colega. Esto ya es más o menos extremo. Bueno, ahí estamos con el gran Odín. Nos vamos hacia otro pozón. No lo voy a poder mostrar mucho hoy día, ya que no podemos badear el río porque está muy crecido, así que ¿para qué nos vamos a arriesgar de gusto? Bueno, ahora nos vamos a otro pozón, ahí con el fiel compañero. No se olviden realizar su equipo, que su freno esté más o menos a acuerdo de lo que están pescando, revisar el snap y obviamente también el nudo, ya, pegarle unos tironcitos a ver si está bien. Bueno, le vamos a dar su almuerzo a los vines. jejejeje tu ya sabes ya lamentablemente nos andamos trayendo un plato pero le limpiamos una parte ahí para que coma grano y bueno y acepto bueno nos cambiamos de pozón hemos intentado con con varios señalos con toby con spinner plata plata azul azul plata con polla también intentamos y luego hacer empeño acá ninguno de los señalos que está ocupando me han servido porque hay mucha corriente ya y el spinner concha corriente no baja bien ya no trabaja bien las toby igual como hay corriente hay que recogerlo casi demasiado rápido así como lo como yo dije en el otro vídeo la polla profundiza harto así que vamos a tratar de trabajar con esa hoy día andamos con esta pochita qué cambié de color la otra era plata azul esta es plata rojo y le cambié de araña una bmc de mejor calidad y le saqué la de la guata ya eso hay otra ojalá salga algo no más bueno y si no no nos podemos quejar le vamos a ser empeño ganas en este pozo así que eso los amigos no se olviden que las pollas son floating que profundizan entre más o menos 3 a 4 metros ya y obviamente llega más abajo donde está el chinoc eso lo amigo y y y y Gracias por ver el video. Acabamos de ver un chinook que hizo picar la poza. Llegó casi a mis pies. Gracias por ver el video. 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 Vamos a tratar de subir el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.